Ha pasado tanto tiempo y sigo viviendo con miedo De que en un solo momento me vaya del universo Y pienso que todo acabará en un pestañeo Y siento que puedo detenerlo si yo quiero Y aunque me sigan mis problemas del pasado Siempre voy a seguir el camino honrado Y el tiempo no hace que olvide lo que antes era Aquello que me libera y aquello que me encarcela No tengo ningún criterio del bien o el mal Ya que esos son términos dichos por la humanidad Y si te pones a pensar un poco a profundidad Notarás que a tu alrededor me puedes encontrar Y hago de todo para que nunca me olviden En mi pasado he hecho cosas increíbles Y aunque he cambiado y me rijo por otros fines Mi pasado hasta la fecha me persigue Y él es el dios de la calamidad El que puede derrotarte sin siquiera pestañear Él es el que solo quiere cambiar y olvidar Aquella parte que le incitaba a matar Y él es el dios de la calamidad El que hace de todo para que no lo lleguen a olvidar Él es el que solo quiere cambiar Y Hillary le ayuda para que lo pueda lograr Y detrás de toda mi pena es con un secreto que me encarcele En el pasado he masacrado a toda persona que se me atraviesa Hice cualquier cosa para que no se les bore quien era Maté a tanta gente y no me dio ni una pizca de pena Y quise cambiar, volver a empezar Un nuevo comienzo, dejar atrás mi forma fatal Y ser alguien nuevo y aunque todo parezca confuso Y besar todo lo que antes se me impuso A mi shiki le daré un buen uso de erotanas fantasmas del mundo Y solo quiero mi templo ser un dios que es respetado Como el dios de la suerte que nunca será olvidado Juntando el dinero que es necesario para mi templo Ya que desde hace varios siglos ese era mi sueño Y no me importa cuanto tiempo mas me tome Lo intentare hasta que todo mi ser se borre Y no me importa cuantos siglos me demore Voy a conseguir tener muchos mas seguidores Y él es el dios de la calamidad El que puede derrotarte sin siquiera pestañear Él es el que solo quiere cambiar y olvidar aquella parte que le incitaba a matar Y él es el dios de la calamidad El que hace de todo pa' que no lo lleguen a olvidar Él es el que solo quiere cambiar Y si llora y le ayuda para que lo pueda lograr Y él es el dios de la calamidad El que puede derrotarte sin siquiera pestañear Él es el que solo quiere cambiar y olvidar aquella parte que le incitaba a matar Y él es el dios de la calamidad El que hace de todo pa' que no lo lleguen a olvidar Él es el que solo quiere cambiar y si llora y le ayuda para que lo pueda lograr Y él es el que solo quiere cambiar y si llora y si llora para que lo pueda lograr